Bienvenidos a TalkNewsOK El día de hoy, 15 de noviembre, la Academia de las Artes y Ciencia de la Grabación anunciaron los nominados para la próxima gala de los premios Grammy que se llevará a cabo el 5 de febrero. Este año los más nominados han sido Beyoncé, Kendrick Lamar, Lizzo, Harry Styles, Adele, entre otros famosos. Y aquí en TalkNewsOK te mostraremos quiénes han sido los nominados en las principales categorías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!